La industria del café chiapaneco se encuentra colocada como principal productora a nivel nacional y como una de las primeras a nivel mundial de café orgánico. Datos del Instituto del Café de Chiapas señalan que el Estado ocupa el primer lugar en México en producción, con el 35% de la superficie sembrada y el 40% de la producción nacional, y se perfila como el líder mundial en la producción de café orgánico. Entre los 88 municipios que cosechan el producto que deleita los paladares y seduce el olfato, se encuentran San Cristóbal de las Casas, Copainalá, Ángel Albino Corzo, Pichucalco, Palenque, Ococingo, Yajalón, Motocintla, Tapachula, Ocosocuautla, Comitán y Bochil. El gobierno estatal planea crear un organismo encargado de todo lo relacionado con la denominación de origen, además de hacer estudios de suelo, para determinar la calidad de las diferentes variedades de café que se tienen. En Chiapas se cosechan dos tipos de café, el arábica, que representa el 60% del café de Chiapas, un café achocolatado y almendrado, único en el país, y el robusta, con el 40%. Con información e imágenes de Ashley Espinosa, enviada Notimex.